Música Vamos a escuchar el n disruptor. Eso, vaya por el tiempo que va a entender eso, como en la función de qué dirección reflects las bases como una Christianity con una ineciosa a la edad y el cuáles para la FSA recuerda que se les dejaог яdura hacer lo mismo con una ley de Yu-O, derecho a distinguish mantenerse colocarlo que llega un HsterTE aquí, Esto también se agrega la misma identidad. Por lo tanto, además, el que está en la gente puede tener desde el sitio web y la información que está en la página web del espacio y la gente puede tener que tener en cuenta antes. Eso debe ser patente. Así que, seguramente, no resultan más conocido por esa imagen. Y no es tan importante. Y ahora dónde está en la página web y acá está en cuenta que es una apertura de los diezredores que están en cuenta del sitio web. ¿Qué es un sitio web de la comunicación? No, no, no. Creo que está en cuenta que está en cuenta de que está en cuenta de que es un sitio web de ellos. bien lo que siempre sea más historiológico que los dejo sentí chapter 20 de sesops y tengo una aun pasita así está enfriando como algo más esto dice que a día año y el hacía gente con 28 no hasta la joya deCS y lo dejo你可以 decir que ya nadie llevó a carnet a la Jet Propuesta del Gritual con la Jet Propuesta del Gritual con la forget genre web en faintis synthesario el rec empathy a la ejecución de los bailes de la mano en la parte superior. Es una obra de distribuidores, y una parte de los trabajadores que son los que se han hecho en la vida. Somos un gran valor, y es una parte más reciente. Es decir, es un tipo de fabricante, y como una de las que se están haciendo, y como un tipo de fabricante, y como una de las que se están haciendo, se llama la de las que se están haciendo, y como un tipo de fabricante, pero todos los que están haciendo... Muchas gracias. oración de los ejercicios, y se generó una zona más importante. El objetivo es defenderse en la lista de esos ejercicios que hacemos y esta segunda parte, su parte de un incremento de los centros de esta la parte de los centros de la vara de uno de los centros que quieren y reiteró que un tema de una zona más importante. La gente está en los centros de concentración, es decir, ¿no? No, ya aquí el momento warme y lo que realmente era el tema que no era así, de不起, ¿Qué es esto? Se importa que los estudiantes están en la pandemia, pero no tienen problemas. El otro tipo de radiones es que tenemos que ver eso, tenemos que tener cuidado. Esto es algo que tenemos que tener cuidado, pero un poco de uso de los estudiantes, tenemos que tener cuidado de tener cuidado, pero tenemos que ir a esto, la profesora de los estudiantes. Y una ciudad de este tipo de grab, la gente es lo largo del show de la gente del programa. La gente tiene que tener cuidado deazioni, así está, desde México. ¡Gracias!